Sí, por supuesto que murió a los 52 años, producto de un paro cardíaco. Ahora llega la información que él en estos meses también sufrió el COVID. Y vamos a tomar contacto con un gran formador, un gran director técnico, que lo hizo debutar en la primera de Argentinos Juniors. Hablamos ni más ni menos que de Roberto Marco Zaporiti, que dirigió a su hermano, que también lo dirigió a Diego, y después tuvo la posibilidad de trabajar con Hugo Hernán Maradona. Bueno, Zaporiti, buenos días y las primeras sensaciones de la muerte del turco Maradona. ¿Cómo anda? Bueno, muy bien. Buenos días. Sí, me enteré por ustedes. La verdad que me sacudió la noticia porque, bueno, uno se trae el recuerdo de Huguito, con 16 años ahí, protegido por todos los grandes jugadores de Argentinos Juniors, Urguín, el Checho Batista, JJ López. Y bueno, lo hizo debutar allá en 1986, si no me recuerdo mal, en marzo de ese año en la cancha de Platense. Y ganamos una serie y el gol justamente lo hizo Huguito. Roberto, ¿le pesaba a Huguito, como lo llama usted, ser el hijo de, digo, Armando Maradona? ¿Cómo se movía en un ambiente, obviamente, que lo miraba de reojo, no? Porque no tenía un apellido común y corriente. Claro. No, no, no. Absolutamente. Absolutamente. Aparte, como yo había estado colaborando con el flaco Menotti, obviamente lo tuvimos a Diego de los 15 años, 16 años en la selección argentina, hasta los 22 años, era una relación muy buena. No, no, no. Una gran personalidad dentro del campo de juego. Fuera del campo de juego, era muy callado y muy protegido, como dije antes, por los jugadores de más experiencia. Un gran profesional y un muy buen jugador de fútbol, ¿eh? Porque jugó 16, 17 años profesionalmente y haciendo buenas campañas. Lo que pasa es que, como vos dijiste, Charito, ¿no? Sí, ¿cómo anda? Bien, 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 Charito. Bueno, este, lógicamente, la comparación, bueno, Diego es irrepetible. Seguro. Pero hubo, fue un excelente jugador, también te recuerdo, que jugó ese mismo año, jugamos la semifinal con Rive, cuando salió Rive campeón de la Libertadores y campeón del mundo, en la cancha de Vélez. Jugó en los tres partidos, en dos partidos en el banco y en el tercer partido jugó semifinal de Copa Libertadores, a los 16 años. Mire el dato que nos da, ¿eh? Mire el dato que... Nosotros recordamos con Federico Sever, cuando jugó en la selección, juvenil sub-15. Claro. En aquel equipo también estuvo una gloria del fútbol argentino, como Fernando Redondo, recordamos a Pedro Salaber y a Lorenzo Fruto. Y él, con ese apellido tan pesado, se hizo cargo, como todos esos grandes jugadores de aquel juvenil que llenaba las canchas, que llegó a meter 40.000 personas en la cancha de Vélez contra Brasil. Claro. No me acuerdo, el nombre era 86. Bueno, yo fui a verlo varias veces. Y como dije antes, un jugador de excelente fútbol y gran personalidad. No, no, no. Nunca intentó... Muy perfil bajo. Siempre estuvo apartado de Diego, a pesar del cariño. Y bueno, en fin, a mí me tocó dirigir a los tres Maradona, porque a Lalo lo dirigí en Boca. Así que tenía una relación con los Maradona muy buena. Y en el caso de Hugo, la verdad que me sacudió. Casualmente, hará un año cuando fue lo de Diego. Y después nos mandamos unos whatsapps, porque una gente quería tener un testimonio de él para una película, no sé. Y bueno, yo le pasé el contacto de Huguito, ¿no? Bueno, Roberto, le mandamos un abrazo grande. Y como siempre, es un gusto poder hablar con usted. Esperemos que la próxima nos toque para algo mucho más feliz. Sí, sí, así espero. Así que un abrazo grande a Huguito allá en donde esté. Y el recuerdo de un pibe protegido por la mamá y el papá, que eran muy felices en la juventud los Maradona. Así que abrazo grandote y bueno, lamento mucho esto de Huguito.